¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Papi, no llores por veces, papi. Hay muchas mujeres más en este mundo, papi. Hay más mujeres que ahora. ¿Estás llorando por uno? Ya estaba aquí. Hola, papi. Buenas tardes. No juegas de carry. No juegas de mid. No juegas de off. Creo que ya debes darte cuenta que si quieres subir, debes de jugar de support. Pero si solo quieres webear, sigue cagando tus propias ran. ¿Qué saco? ¿Qué saco? Un algo picante, algo picante. Tu Maiden HC, go, go, go. El parador Jonathan Flores donó 30 besitos, gracias. Y o me dice, la gente. Solo quedaba 50 soles de deuda y como perdiste ya estamos cuenta cero. No, quedaba 100. Pero que raro tu morfín siempre gana, sacas tu agua y ganas ser autoguin porque no ganaste. Yo soy carry, huevo. No, yo soy carry. Chafa, chafa. Ya, huevo, huevo. Llevo gastando 200 soles en estrellas maca. Venga, hombre. Oye, Antimacarys, ¿cómo eres pendejo? Pero ruby carry, huevo. Puta, pero cuando juegas en contra mí, ¿eh? Tú vas a dicho. Yo te dije, yo voy y medio. No, pero no, papi. Tienes que respetar peturrol. Pero eres carry, sácame aunque sea Maiden carry. Papi, no vas a sacar. Pero yo, aunque yo lo creas. No, es que ya jugamos Maiden y yo carry la otra vez. Pues no puedo repetirlo. Quieres sacar Dazzle, pero ya lo eligieron en el otro equipo. A su madre, huevo. ¿Te dan cuenta, gente? Que ruby carry, huevo. Cuando juegan conmigo, que tryhardeen, hermano. Sacan invoker. Sacan hermano Tuscar. Pero cuando juegan conmigo, sacan ruby carry. Ayo carry. Chen carry. Oye, maca, un saludo para mi hermano Joaquín. Pues no seas botado. Un saludo, un saludo para tu hermano. Oye, tú me has mandado heraldo, concha tu madre. No seas ávila. Oye, pero a través de ti me ganaste, huevo. Te cargaron, te cargó ese troll. Oye, chúpame el... No puedes decir que arriba he metido reja. No, con tu timber, con tu timber. Oye, mi timber muy... Ah, verdad, mi timber muy parador, pe, mano. Vas a negar, huevo. Oye, papi. Mira, tú siendo papi. Pero es un buen... Papi, no me lo quites, bebé hermoso. Por favor, no me lo quites, pe. No seas botado, pe, papi. Pe, papi. ¿Por qué eres así, hermano? Ya con eso tenía mi radiancer. Toma, toma este item. Toma este item, Rick. Toma este item, Techies. Para que me quites los otros... Los otros Staps P también. Quítame, quítame. No me quites. Este no P. Este no, hermano. Este no P, papi. Oye, mira. No te amo a Flavia Makita. Ya somos 2XD. Allá. El parador Mario Díaz donó 20 besitos. Gracias. Hola Makita, hermoso, precioso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Remacaca. 7.30, 7.30. Llegó su carril, llegó su carril. Acá, 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 acá. El agro, el agro, el agro. ¡Para! ¡El alchizor! Gracias, hermano. Hola, Makita. Hola, papi. A la firme yo pensaba votar por el último. Pero últimamente tú me sacas más risas durante el viaje. Muchas gracias, hermano. Te deseo lo mejor en tu vida. No, hermanito, mira. Y espero que jamás salgas de heraldo cara sonriendo con la vida. Yo la finalidad de que yo hago que me voten, o sea, que si pueden votan por mí. Me gustaría mucho, hermano. Pero también hay muchos streamers, papi. Como está el Booty, está Bang, está Smash. Hay muchos streamers, hermano, que están participando. Pero me gustaría ganar esta vez, papi. No por la plata. Porque esa plata que ganemos va a ser sorteada para todos ustedes. Me gustaría ganar, hermano. Me gustaría ganar, papi. Porque... Me gustaría... ¿Por qué no han ganado nada de mi vida, papi? Todavía nos empachamos. Y nos regalaron un postre. Porque me dijeron que era muy hermoso yo. Pero ya me invitaron. No, porque encontré un pelo en un trago, gente. Es un restaurante cinco estrellas, pues, gente. Y como no podían quedar mal, porque es de Gastón Acurio. Los señores, como que se alarmaron, ¿no? Dijeron... No, señor joven, discúlpenos, discúlpenos, mi hijo. Y dije... No deberían cobrar... Me lo cobraron, gente. Y en eso vino el... Como el... Go, go, go. Y en eso el recepcionista... Agarró y me trajo un postre de maracuyá, hermano. Como una olla me trajo. Para mí, pa' flavita, gente. Normal, pe. Dije, ya, pe. Caballero, pe. Voy. ¡Ah! ¡Ah! Para Dorne Winster, me hizo el dono veinte besitos, gracias. ¡Ah! Si vas a realizar tu chocolatada... ¡Doble estuma! Para que me invites panetón con chocolate, pe. O eres botabel... No, los camaradas, papi. Los camaradas de la Mac Army. Normal, pe, papi. Vienes. ¿Ha visto, gentita, ese doble estuma, papi? ¿Qué tal, mi alchesor? ¿Ahora me crees mi alchesor de 18 victorias? Güey, gente. Esta es la fusión de los tres macasores, peces, hermanos. Miren. Esta es la fusión. El alfalfita. Macarius y el antimacarius. Esto es lo que pasa. Es que lo estoy cargando. ¿Quién me está... Oye, oye, no me hagas azar, hermano. He ganado mi línea free. Aquí tienen guard. El play quiere ir a un lugar así, a la playa bonito, pe. Pero es que es con tiempo, pe, gente. Y a veces el stream no me deja porque la playa es benísimo. Mientras, Maca, confía. Confía, Maca. Va a robar daño. Va a robar daño. El parador Manuel Arena donó 30 besitos, gracias. Papi, yo también soy de Arequipa. Si haces alguna actividad o algo, tú avísame y yo te apoyo. Yo soy chef también y si algún día necesitas que te haga algo, yo lo haré. Te dejaré un niño que está guiñando el ojo. Estas son mis últimas estrellitas. Les voy a contar una anécdota, gentita. ¿Saben qué pasó? Una vez estaba en una fiesta, pe. Creo que... No me acuerdo cuándo, pe, gente. Pero estaba en un tono, con mis causas. Y en eso, pe, gente. Estábamos ahí, pe. Ah, metiéndole. Esa fue la única vez que probé maricucha. Les voy a contar. Y me arrepentí toda mi vida, pe, gente. Porque no me gustan esas cosas. Me cogeciaron, no. Las mando para que mires el material. Confírmame, por favor, para avisar a las corochas. Son las más... Que están en Lima. Besitos, papi. Cuatro de la tarde. Ya estoy libre, papi. El parador de esos y orso avaló tono. Veinte besitos. Gracias. Prepárense que después de esta anécdota, Flavita estará solterita. V. No, gente. Les voy a contar, pe. Y yo estaba con mis causas, pe. Yo estaba con mis causas. Y yo... Y a veces... Estábamos así con mis causas, pe. Ah, vean. Pasa el trago. Y en eso, un cauce estaba, pe. Estaba ahí metiéndose, pe. Su... Ya tú sabes. Pe, invítame tu cigarro, pe. Y yo no, chapo, pe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su cigarro le había sacado el tabaco de adentro. Y él había hecho eso. Invítame tu cigarro, pe. Palo, chapo. De que le meto, pe. Seca, pe. Pero eso fue hace años, pe, gente. Y al rato me empiezo a cagar de la risa. La gente me miró así, pe. Oye, webo, me dice. ¿Qué? ¿Qué me dices? Buenas tardes, maquita. 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 Escuche por ahí que organizaras una chocolatada. Quisiera saber si puedo apoyar panetones. Suerte en tus partidas menos 25. Normal, papi. Si quieres apoyar, normal. Entonces, la jala así. Oye, me quedo así, weón. Después, en un rato, se me caen los ojos. Y me empiezo a rir. Oye, ¿qué es eso? Oye, le dije. Oye, weón. Oye, no lo haces. A mi causa el chato le digo. Oye, me siento mal, weón. ¿Qué ha pasado, weón? Me dice. Me estoy riendo de todo, le dije, weón. No, ¿tú también lo haces o no? Vamos todos juntos así, nos damos como tributo. Como tributo. Oye, no se me echen, pe. Oye, no vayan, pe. ¿Y mi causa agarró? ¿Me agarró, hermano? Mano, te haces. Y de la nada me dice. Oye, hermano. Te has hueviado. Te has chapado. La maricucha de ese sopló, me dijo. Oye, ¿qué? Habla bien, le dije. Sí, para que me arrepentí, gente, weón. Me arrepentí, weón. Me arrepentí, manos. La firme. Esto pasa cada luna llena. Cada luna llena pasa esto. Oye, concha. Oye, ¿de quién es esta vaina? ¿Quién me ha choreado? Oye. Pasé mi reinpage, pe. ¿Quién es el carry tuyo? Responte, ¿quién es el carry tuyo? Pero ¿quién va 14 a 0, pe? ¿Quién va 14 a 0? ¿Túo yo? O vos, ya, me voy a hacer eso. No feden, pe, gente. Pero pushé de nosotros, pues pushé. Estamos pushando medio, mira. Es que no podemos entrar medio. Nos van a matar. No quiero terminar Serapio Torres. Concha tu mare, se me fue el internet, manos. El parador Sergio Juárez donó 20 besitos, gracias. Maja, si es cierto que apoyas financiando estudios a los que necesitas, confirmame y te brindo mis datos, ra. Se me fue el internet, manos. Oye, Maca, ¿y no vas a sacar a BKB? Sí, ya la tenía, pero se me ha ido el internet, manos. ¿La ves? O sea, me acaba de ir, que te iba a terminar 14 a 0, manos. Oye, ya no jueguen, ya no jueguen, digo, ya no jueguen, o sea, ya no feden, pe, gente. Tenemos que ganar, mira, se está armando el chat, ¿no? Pero estamos fideando ya. No podemos creer que pierdas, porque si no nos vas a dar a voy, pues. Porque me ha dado un lajazo, concha su madre. No, yo no le doy a voy a ustedes, me han caído bien, gente. Si quieren feden. El parador Manuel Arena tonó tres. ¿Qué te da si jueguen, en serio, pe? El parador Wilsberg hizo el dono veinte besitos, gracias. Oye, Maca, confirmame esta nube. Es cierto que cortaba a mi hasta carlos. No tenía BKB. Vamos a perder, huevón. Vesta el c***mario, huevón. No tengo BKB, per mano. ¿Cómo voy a tener BKB, per mano? Está de su madre, man. Ya perdimos, concha de... Ya perdimos, concha de... El parador Farid Riega donó veintisiete besitos, gracias. Todavía no tengo el lugar. Estoy conversando, hay un lugar que realmente necesito ayuda. No me jodas, concha de... Me falta oro. Coge las Bontis, coge las Bontis. Me falta oro, concha de... Gente, no bajen Pepa, Pepa. No bajen Pepa hasta que rompamos, per mano. Está de chispapo y minera la base, hermano. Es que voy a jugar sin BKB, voy a jugar sin BKB, voy a jugar sin BKB, voy a jugar sin BKB. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sal, 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 sal. ¡Anda poniéndote la BKB! ¡Anda poniéndote la BKB! ¡Para que te pee! ¡Para que te pee! No me han dejado activar wevón No me han dejado activar wevón No me han dejado activar wevón Esto es culpa suya wevón A mí no me digan ni p*** Yo he intentado ganar wevón Pero ustedes pepapi ya son muy berracos wevón Mira mi techo es papi mirón Está con force pepapi wevón Ya no puedo más, yo me tengo que comer todo hermano wevón El centauro papi no aguanta Me faltan 900 de oro wevón Ya está, lo enfriaron wevón El parador Anson y Justus Figueroa Davila donó 20 besitos gracias Qué exitoso eres mi maca Quieres reemplazarla de KB al Rosan jajaja Que cargue de risa eres mi rey jajaja A los que entregaron sus vidas Y MMR por fijo va cierto de MR de booty Es mejor 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 Oye p*** eso no se hace manos Lo tenemos que ganar wevón P*** de sumare wevón P*** de sumare wevón P*** de sumare wevón Esta nota se ha debido ganar hace 20 minutos wevón P*** de sumare wevón Fedian va siendo Entregando atributos dice estas c*** Se pudo Concha de su madre Por hacer su show la gente Que me ha cagado mi ranke Oye papi Que culpa huevón Yo ya no podía resistir más huevón No podía huevón No es mi culpa gente A ver